En nombre de la Universidad Continental, les damos la más cordial bienvenida al módulo Base de Datos y Procesamiento Básico. En los últimos tiempos se ha producido una eclosión en la disponibilidad de datos. Según un informe de la IBM, el 90% de los datos disponibles actualmente en el mundo se han creado en los dos últimos años. La base de datos involucra un proceso interactivo e interactivo de búsqueda de modelos, patrones o parámetros. Los patrones descubiertos han de ser validados novedosos para el sistema, para el usuario siempre que sea posible y potencialmente útiles. Entre las competencias que adquirirá el alumno durante el desarrollo de este módulo, se encuentra el de reconocer la importancia del procesamiento y el análisis de datos en las tomas de decisiones en el ámbito sanitario y su aplicación en la preparación de pandemias y epidemias. Durante la primera semana se abordarán temas como las técnicas numéricas de predicción, tales como la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple, evaluación del modelo de regresión, técnicas numéricas de clasificación, la clasificación mediante la regresión lineal, clasificación mediante regresión logística y finalmente la predicción y clasificación con R, tanto los métodos de regresión como los algoritmos de clasificación. Los temas que abordaremos durante la segunda semana serán las técnicas de minería de datos, agrupamiento, clustering, agrupamiento jerárquico, agrupamiento por particionamiento, agrupamiento basado en modelos, clustering, ecamedias. Las técnicas de clasificación, reducción de la dimensionalidad, árboles de decisión y finalmente las técnicas de minería de datos, el agrupamiento, clustering, clasificación y árboles de decisión. La evaluación es un componente muy importante en el desarrollo del presente módulo, la cual permite medir el desempeño del participante, por lo que es necesario tener en cuenta los criterios de evaluación y las actividades calificadas como foros formativos, autoevaluaciones y la presentación de tareas o productos académicos, los mismos que se presentan en la presente lámina. En el proceso interactivo de búsqueda de modelos se han de definir medidas cuantitativas para identificar patrones de comportamiento. Un adecuado procesamiento de datos permitirá desarrollar la destreza de identificar modelos que ayuden a la toma de decisiones. ¿Están listos para adquirir los conocimientos y destrezas necesarios de un experto en base de datos y procesamiento básico? ¿Están listos para adquirir los conocimientos?